Agentes de la Policía Vial y de la Policía Preventiva Municipal detuvieron este miércoles durante la tarde a un hombre que golpeaba a su mujer en la plena vía pública. Los hechos se suscitaron alrededor de las 6 de la tarde sobre la avenida Independencia a la altura de la colonia Corea cuando un agente de tránsito observó que un sujeto golpeaba a su esposa en plena vía pública. El uniformado se acercó al agresor a quien le pidió amablemente que dejara de golpear a la señora o de lo contrario llamaría a la Policía Municipal. El hombre hizo caso omiso, continuó con las agresiones y fue entonces que el agente de tránsito llamó a sus compañeros vía radio quienes de inmediato llegaron y detuvieron al agresor. Testigos aplaudieron la acción de la policía quien no dudó en detener a este sujeto a quien de inmediato subieron a una patrulla municipal. Fue entonces que cambió el comportamiento del agresor quien comenzó a llorar y gritar que no se lo llevaran. El hombre tenía temor de ser detenido debido a que pensaba que iba a ser golpeado por los policías municipales. La acción de los policías provocó alegría entre quienes observaron la agresión y aplaudieron que los uniformados en esta ocasión actuaron de forma inmediata y no dudaron en llevarse a la barandilla municipal a este golpeador de mujeres. Reporto para CN6 Noticias, Julio César Damián.